La dulce niña Carolina Carolina, por favor, Carolina Como M-Clap, pero en versión garbanzo Oye, que te iba a decir, este cazuelón, este tamaño, ¿es para cuántos comensales? Bueno, pues a veces ha sido hasta para 200 ¡Uh! Pero tanto da esto Tanto da Garbanzos y más cositas El tocino, aquí están las puntas de jamón Tocino mega tamaño, parece un tocino de Bilbao Esta parte, pero es con el mismo caldo del cocido El repollo, con el caldo también del cocido Chorizo, la morcilla ¿Y allí qué tenemos? Allí, mira, el morcillo, morcillos enteros Atención Esto no lo saca todavía porque tardan, son de los últimos Esto es de Asterix y Obelix total, ¿eh? Morcillos enteritos Se metió la marmita Aquí hay cuatro morcillos enteros para darlos Oye Carolina, ¿qué tiene el cocido vuestro aquí en Quijorna para que vengan autobuses todos los miércoles desde Madrid? Pues bueno, no se dicen que son buenísimos, los garbanzos que son espectaculares y que se hace como antiguamente, en la soya desde por la mañana a las 8 de la mañana hasta 1 y pico A fuego abierto A fuego abierto, así como lo ves Ah bueno, y la sopa, ¿qué tiene la sopa? Este es el caldo para luego echar los fideos Los fideos, fideos finos, ¿no? Fideos finos, sí, sí, sí Los miércoles es el día del cocido Los miércoles todos del año, hasta en verano ¿Todo esto viene de tradición o no? No, yo de tradición no Lo que pasa es que a juntarme con mi marido pues no me queda más remedio Ay, al arrejuntarse con el marido Claro, a juntarme No tenía más elección, no te metes aquí o a ver ¿Eres de Quijorna? No, yo soy de Majadahonda ¿De Majadahonda y tu marido? Pero llevo aquí casi toda la vida, mis padres hicieron un chalet y ya mi marido de aquí Ah, que viniste a veranear A veranear todos los veranos y al final, sí Pues nada, ¿a esto cuánto le queda? Ya poco, ya empezar a sacarlo para ir partiendo, para que vengan los clientes y ponérselo en los platos Bueno, los clientes no, el cliente Especial Hoy sí que hay buenos clientes especiales Lo que tengo que conocer es a Don Vicente, el artífice y el oriundo de aquí Sí, sí, el jefe, es el jefe Vicente, te pillo con las manos en la brasa Muy bien Encantado, buenos días ¿Qué tal Vicente? Oye, esto ahora está vacío pero dentro de un rato Está a tope, se ha cocido, está a tope desde hace muchísimos años ya Yo soy nacido en Pijona Ah, y a la hostelería ¿a quién se ha dedicado antes? Bueno, pues la hostelería se ha dedicado antes, mi abuelo que fue el fundador de todo esto Luego continuaron mis padres Y ahora pues seguimos mi mujer y yo y mis hijas, claro, y mi suegro y mi suegra también Pues tus padres tenían un bar, el bar era así porque el bar lo tienes, el restaurante lo tienes montado a todo trapo, ¿o cómo era antes? Bueno, antes ya lo dijésemos casi como un corral de ovejas, era mucho más antiguo ¿Aquí en el mismo sitio? De hace 12 años De hace 12 años Y además los veo sonrientes con mucha ilusión porque ibas a crear algo bonito, claro Hoy es el día del cocido, querido Vicente y yo tengo muchas ganas de probarlo Bueno, me imagino que tú tendrás que empezar a recibir a los comensales, ¿no? Bueno, bueno, venga ¡Ah! ¡Sirve, sirve! Gracias No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York ¡Uh! ¡Cómo está ese cocido! Muy bien Es catragular ¿De dónde venís hasta Quijorna a comer el cocido? Preséntame a tus compañeros y comensales Pues mira, él viene de Jerez, de Madrid, bueno, ella es americana, así que fíjate de dónde vienes Ah, nice to meet you Nice to meet you too Villanueva, Florpeda y nosotros venimos de Villanueva-La Cañada ¿Pero no es mosqueante? O sea, ¿7 euros solo? ¿Se puede comer tan barato y tan bien? Es lo que nosotros pensábamos, pero cuando lo probamos dijimos no hay truco, o sea, que es verdad, es barato No hay tanto, pero es bueno Disfrutad, esto está, como diréis en Jerez, de muerte Pa morir, pa morir Y como diría la norteamericana, ¿cómo está? Delicious All right ¡Ay, ay, ay! ¿Los garbanzos cómo están? ¿De dónde son los garbanzos? ¿De dónde son los garbanzos? Pues yo digo que son de aquí del pueblo, nosotros que no somos del pueblo Ah, ¿de dónde son ustedes? De fresmedines de la orilla Y vienen aquí a comer el cocido Sí ¿Pero esto qué es? Esto es la ruta del cocido de Quijorna Que aprovechen, no les interrumpo que como se descuiden del plato lo trinco yo Ahí, ahí, a brindar, pero después a comer, a meterse entre pecho y espalda el cocido Es que esta es la excusa ¿Es la excusa por qué? Porque venís todos de hacer bici, ¿no? Estamos montando en bici, sí, hacemos montando en bici por la zona En el fondo es para venir Y es una excusa para venir a comer ese cocido del águila Chicos, queda inaugurado este cocido ¡Ahora!